¿Qué es GymOxion? GymOxion es tu plataforma de fitness online en la que cada día podrás disfrutar de múltiples actividades en directo sin moverte del salón de tu casa. ¿No dispones de un gimnasio cerca? ¿Te parecen muy caros? ¿O simplemente no tienes tiempo para asistir? Pues bienvenido a GymOxion. En GymOxion podrás divertirte y ponerte en forma desde cualquier dispositivo. Es muy sencillo, solo tienes que registrarte, crear tu perfil y ya estarás listo para asistir a tus clases de fitness favoritas y conocer gente nueva todos los días. Además en GymOxion no estás solo. Si lo prefieres también podrás crear tu grupo de amigos, veros por la webcam y hablar con ellos mientras asistís juntos a vuestras sesiones estéis donde estéis. Únete a la comunidad GymOxion, tu plataforma de fitness online. Únete a la comunidad GymOxion.